La Secretaría de Bienestar aseguró que, de requerirse, el Instituto Nacional Electoral podría supervisar el trabajo de los servidores de la nación en las brigadas de vacunación contra el COVID-19. El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, recordó que anteriormente se firmó un convenio con el órgano electoral para evitar que los programas sociales se utilicen con fines políticos electorales, al igual que impulsó una reforma al Código Penal con el mismo objetivo. Nosotros firmamos un convenio con el INE para blindar todos los programas sociales, no nada más con el INE, sino con la Comisión de Derechos Humanos, con la Procuraduría contra Delitos Electorales y ya estamos dando los talleres, cursos y recordarles que nosotros, yo cuando estuve en el Senado los tres meses, presenté la iniciativa esta, la reforma al artículo 19. Estamos comprometidos con la transparencia y nosotros no traficamos con la necesidad de la gente. ¿No tendría ningún problema en que hubiera una supervisión? Ningún problema. Luego de que México mejoró seis lugares en la percepción de corrupción que mide la Organización Transparencia Internacional, ocupando la posición 124 de 180 países evaluados, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que el nuevo resultado es muestra del trabajo que realiza la actual administración. Recordarán ustedes que el año pasado también escalamos cinco puntos, cinco lugares, entonces son cinco lugares más estos seis. Entonces vamos a ir escalando poco a poco, yo esperaría que tengamos un resultado mucho más prometedor este año y así sucesivamente. Si ya escalamos cinco el año pasado y estamos escalando seis este año, pues es una buena noticia para nuestro país, es una buena noticia para la población, es una buena noticia para el gobierno. Miguel Arzate, Canal 14. ¡Gracias!